Gracias a los organizadores, voy a leer un poema de un libro nuevo. El poema se llama Monólogo de mototaxista ensimismado. Entonces esta es la vida, aquí me quedaré hasta que me pudra, entre estas pistas basurales y polvo cubriéndolo todo. Manejo un mototaxi hace doce años, no tenía ni veinte y ya manejaba mi caña. Ahora tengo un hijo de seis, conocí a su madre cuando aún estaba en el colegio. Alguna vez le contaré que su abuela me odiaba y me tiraba piedras. Le contaré que nos jugamos con su madre cuando tenía diecisiete años y que él nació en la clandestinidad, entre sus zurros, sin ver el sol y la policía buscándonos. Pero volvimos cuando ella era mayor de edad y mi cachorro ya gateaba. Llegamos con plata y tiempo suficiente para calmar a sus viejos. Entonces me compré esta mototaxi. Habíamos vivido en Tumbes y allí era el transporte de los pobres. Y como en el cono sur las pistas son como venadistantes para la gente que camina largos tramos fijando la mirada en la tierra. Allí esta moto comenzó a dar la hora, a mejorar mi vida, la vida. Pero me doy cuenta de que ha sido un largo día. Conduzco por las mismas calles, llevo a la misma gente, salgo de mi cama al patio a limpiar mi moto cuando amanece el día. Llego con mi moto a la casa cuando lo negro devora el sol. Y la tengo, y recuerdo a mi padre en el campo. Y pienso que esta motito es como su vaca, la que yo odiaba porque mi padre la cuidaba más que a nosotros. ¿Cómo puede alguien querer más a una vaca que a su familia? Por eso me fui de mi pueblo y llegué a la casa de mi hermano mayor, en BMT, al sur y arriba de Lima. Aquí aprendí a leer cuando tenía 10 años. Aprendí que mis cosas favoritas son el fútbol y la televisión. Borré mi infancia jugando Nintendo y guerreando para defender el barrio. Y tuve mi mujer como todos. Y tuve mi hijo para demostrar que soy hombre. Y me hice independiente y me compré mi motito hace 12 años. Pero ahora tengo 35 y todo se ha detenido en el tiempo. Y ahora comprendo a mi padre, aferrado a mi moto, cuidándola, como él a su vaca. Porque mi ganado es de metal y de tres piernas. Mi mujer se ha transformado en un cíclope. Mi hijo crece y crece como una luz de bengala. Y yo, como un tatuaje del tiempo, repitiendo el gesto, la rutina, el espejo cruel si pienso en mi vida. ¿Esta es la vida donde ya no encuentro a mis sueños? ¿Este es el destino de no hacer más que conducir una moto como quien ordeña a una vaca? ¿O esta es la muerte que tiende a repetirse en el corazón? ¿O es mi corazón que elabora la muerte buscando mi sueño? Mejor no pensar, mejor prendo la moto y salgo hacia la calle. Gracias.